La Facultad de Regional Multidisciplinaria Farem Estelí inició el noveno intercambio cultural entre los estudiantes de la Universidad de Sheffield, Inglaterra y la Universidad Anfitriona. Es un periodo de tres semanas en el que en el intercambio, por las mañanas se dan clases de inglés, por las tardes se desarrollan los talleres culturales en los que como mencionaba Lauren, tenemos música, danza, tenemos teatro, muralismo y deporte. Entonces aquí la idea es compartir un poco de las dos culturas, entonces por ejemplo la brigada que viene de Inglaterra aprende de los bailes típicos y en el acto de clausura ellos van a bailar una polca, pero también ellos nos han enseñado sus bailes tradicionales y nosotros también los vamos a bailar. Entonces de eso se trata el intercambio para también fortalecer a nuestros estudiantes en el idioma inglés, sabemos de que es importante una vez que ya somos profesionales debemos de manejar el idioma porque nos abre más puertas en el ámbito profesional, de igual manera para conocer y que puedan compartir y convivir con otro tipo de cultura. Dentro de este intercambio también se promueven espacios para compartir costumbres y tradiciones culturales relacionadas con la gastronomía, juegos, entre otros. Estamos enseñando clases de inglés, pero este intercambio se trata de un intercambio cultural para ampliar nuestro conocimiento cultural, así que damos talleres también, talleres de danza, de teatro, música, muralismo, para expresar nuestras culturas, etc. Y hasta el momento, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Cómo ha sido este intercambio para ustedes? Fantástico, ha sido una experiencia fantástica. Toda la gente ha hecho que nos sentamos muy acogidos y todos los estudiantes son estudiastas y muy bien, muy bien. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en clases de inglés, talleres de danza, teatro, muralismo, deporte, música, manualidades. El intercambio tiene una duración de tres semanas y culminará el próximo 31 de julio. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Marcos Muñoz.